Bienvenidos residentes, hoy les traigo el resumen de Grey's Anatomy, temporada 21, episodio 3. ¡Cómo me gusta Grey's Anatomy! ¡Poneme la intro! Arrancamos con escenas random. Simón estudia para una cirugía de trasplante de riñón mientras Lucas le hace mimitos y Juan ya no lo soporta. Mika y Jules fueron a correr juntas y también a darse besitos. Me encanta. Levi encuentra el perfil de James en su app de citas y James lo descubre chummeando su foto. Me voy a morir. Joe le cuenta a Lynn que pidió turno con una obstetra en otro hospital. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie del Grey's Anatomy se entere que está embarazada. Tiene miedo que la traten distinto o dejen de darle casos interesantes. Bailey esconde los estudios de Katherine para que Ben no se entere. Pero Meredith le ventila todo a Nick porque necesita que mantenga a Richard distraído mientras ella le hace la biopsia a su esposa. Que invitó a tu trasplante, por favor. Que me estás convirtiendo en tu cómplice. Que tranquilo, que podría salir mal. Mientras tanto, Teddy le asigna un caso muy complicado a Amelia. Una embarazada con un hemangioblastoma en la columna. Que, si entendí bien, es un tumor benigno pero muy difícil de remover. Que tiene que terminar su embarazo si quiere que lo opere. La paciente Rianon se niega a hacer eso porque es la madre sustituta del bebé de su hermano y su pareja. Y ya van cuatro neurocirujanos que la rechazan. Que el riesgo de remover el tumor aumenta exponencialmente si estás embarazada. Y si no lo removemos, podés quedar paralizada o el tumor podría romperse y matarte. Dios mío. Que podemos adoptar. Que no, me niego. Hace años que intentan tener este bebé. Que voy a estudiar el caso nuevamente. A ver qué pasa. Corte a Ben, que tiene una entrevista con Geron pero en cuatro horas. Que sé que llegué temprano. Que no puedo modificar mi agenda por vos, aunque seas el marido de Bailey. Así que nos vemos más tarde. Te quedo claro. Alto que Geron le asigna sus tareas a los internos. Que tengo noticias traumáticas para Juan. Estás en urgencias. Queje. Que cri cri. Que Jules, vos tenés que tener cuidados intensivos. ¿Entendés? Basta. Cuestión que Geron lo asigna Lucas con Marsh porque él lo pidió personalmente. Y Lucas no dice nada. Así que Simón se queda sin su trasplante. Y Mika acá, con una cara de shock tremenda después de recibir un llamado telefónico. Que estás bien, que sí, sí. No mientas, no mientas. Pasemos a la paciente de Winston. Una señora que tiene 1500 problemas de salud y en cualquier momento le da un patatús. Pero no quiere dejar instrucciones sobre qué hacer si no puede tomar decisiones médicas por su cuenta. Que si no dejas algo por escrito, tenemos que asumir que querés que usemos todos los métodos a nuestra disposición para salvarte. Que eso puede ser muy incómodo para vos. Que entiendo, pero quiero seguir viva. Obvio. En el pasillo, Richard le pide a Meredith que haga las paces con Katherine porque la ve medio depre últimamente y cree que es por culpa de su pelea. Me mata, me mata, me mata. Que el fin te ignaza parecer. Que gracias por seguir mintiéndole a tu esposo. Que basta, acá el único enemigo es el cáncer. En esta tienes razón. Nos vamos con más escenas random. Juan está asignado a Owen en urgencias y le toca atender a este paciente que se rompió dos costillas. Que supervisalo mientras hace estos ejercicios 10 veces por hora. Nick lo invita a Richard a presenciar su trasplante de riñón. Que es una cirugía innovadora, solo se hizo una vez en el país. Bastante interesante. Katherine ya está lista para su biopsia. Que una vez más, ¿querés que le avisemos a Richard? Que ni en pedo, es una biopsia. Voy a salir de acá al toque roque. Tal vez no. Simón está re caliente con Lucas porque le robó el trasplante. ¿Que qué querías que diga? ¿Que mi novia lo quería? Que estudié toda la noche. A vos te eligieron por ser un shepard. Junto ahí aparece Richard y le pide que lo asista en el trasplante. Así que Simón se hizo la picante al re pedo. En la sala del tomógrafo, Joe, Teddy y Amelia analizan el caso de Rianón. Mientras Mika no para de mirar su celular. ¿Qué pasa? Con Mika ni idea. Pero lo que sí sé es que Rianón está re complicada. Que si removemos el tumor podría morir. Que si le decimos que no, va a seguir buscando a alguien que lo opere. Tiene razón. Mientras tanto, nos enteramos por qué el trasplante de Nika es tan innovador. Es sin anestesia general. ¿Qué? Sí, gente. El paciente que se llama Tom está despierto. Y como es un enfermero de quirófano, está súper atento a todo. ¿Que cuáles son los beneficios de que el paciente esté despierto? ¿Que cri cri? ¿Que está preparado este pibe? Obviamente Simón sí sabe la respuesta. El paciente va a recuperarse más rápido y eso le va a salvar millones al sistema de salud. 10 puntos. Que también puedo supervisarlos a todos ustedes. ¿Esterilizaron bien? Vamos a calmarnos un poquito. Seguimos con Winston, Levi y Jules que no tuvieron suerte en que la viejita entienda que las medidas extremas para salvarla pueden ser muy invasivas y debería firmar una orden de no resucitar. Que por ahí escuché el consejo de alguien más. Y no se diga más. Ahí van a ver a James y le piden que hable con la señora. Bueno, en realidad se lo pide Jules porque Levi está tratando de que no se note mucho que se quiere comer a James con cuchillo y tenedor. Aquí hay una conexión fuerte. Volvemos a urgencias porque Owen está a punto de darle una lección a Juan. Que estoy pensando en especializarme en urgencias así que quiero trabajar en traumas más complicados. Que todos los traumas son importantes y los pacientes confían en vos para que los ayudes. Pero si a vos no te emociona el trabajo, que mejor me callo. Chau. Corte a Geron, siendo brutalmente franca con Ben. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí. Corte a Geron, siendo brutalmente franca con Ben. Que la cirugía es una vocación y requiere compromiso. No creo que tengan las cualidades necesarias. Que fui residente de cirugía general por 4 años, anestesiólogo por 7 y bombero por 5. Cuando me pongo una meta, la cumplo. Que qué pasa cuando veas otro espejito de colores. Que yo cargué gente en 10 pisos por escalera. Convencí a adolescentes de no tomar su propia vida. Estoy felizmente casado hace 12 años. Y tengo 3 hijos que amo. Si no me querés contratar, voy a estar bien. Chau. Entonces Ben se va la goma y Geron se queda recontra recalculando. Mientras tanto, Amelia acepta poner a Rianon. Pero que si hay complicaciones, voy a poner tu vida primero. A cruzar los dedos. Nos vamos a la biopsia de Katarine. Que está yendo muy bien. Que bleee. Bueno, no. Katarine empieza a sangrar del esófago. No puede ser. No es posible. Meredith le ordena a la enfermera que prepare todo para un EGD urgente. Y le dice a Bailey que tienen que llamar a Richard también. Obvio. Corte a el quirófano de Nick. Que por favor, cuenten las esponjas. No dejen nada adentro. Bajemos un cambio, papi. Ahí nomás suena el teléfono de Richard. Que es la doctora Gray. Dice urgente. Que mueve más tarde. Que antalla mismo. Meredith está haciéndole un procedimiento a Katarine. No se diga más. Richard sale corriendo a la sala donde Meredith y Bailey están tratando de evitar que Katarine tenga una falla hepática. Después le da un besito en la mano a su esposa y, sin recriminaciones ni nada, se retira para dejar que ellas trabajen. Que cuídenla, por favor. Mi corazoncito. Pasemos a más escenitas cortas. Llega un accidentado de urgencias y Owen le pide a Juan que lo asista. El hermano de Riannon busca contención con Mika, pero ella se pone re incómoda. Que no puedo decirte que todo va a salir bien. Perdón. ¿Puede parar? Buki les advierte a los doctores que les falta una esponja. No puede ser, boludo. Pero tranquilos, que estaba debajo del zapato de Nick. Casi, casi. Y James habla con la señora. Y por fin entendemos por qué no quiere firmar una orden de no resucitar. Que me niego a morirme antes que el inútil de mi ex esposo. Al toque, Levi hace algunas averiguaciones y le comunica que su ex pareja ya murió. Así que por fin accede a firmar la orden. Que ¡ay! Lo voy a extrañar. Mientras tanto, la cirugía de Riannon se complica. Y Amelia y Joe se ponen a discutir sobre si priorizar a la madre o darle una chance al bebé. Que ¡basta! Hay un ser humano en la mesa de operación. Es la hermana de alguien. Así que dejen de discutir y hagan lo que tienen que hacer. Por suerte, la paciente se estabiliza y el bebé también. Pero a Mika la rajan del quirófano por desubicada. Obvio. En la sala de esperas, Ben contiene a Richard contándole una historia sobre sus días de bomberos que... No me interesa. Y en ese mismo momento, Katherine se despierta y se entera que estuvo muy cerca de no contarla. Que gracias, doctora Bailey. Que no escuché. ¿Qué dijo? Katherine le vuelve a agradecer y le ofrece su trabajo de vuelta. Que sos una gran parte de este hospital y siempre tenés que estar acá. ¡Que weee! En otra habitación, Amelia le comunica al hermano de Riannon que ella y el bebé están bien. Que gracias, es mi hermanita menor y me preocupo mucho por ella. Que lo entiendo, mi hermano también me cuidaba siempre. Trae con un pañuelo. Y a Mika también, porque parece bastante afectada. Seguimos con Meredith y Richard cruzándose en el pasillo. Que perdoname, traté que ella te contara, pero... Que yo te defendí mil veces, Meredith. Y vos me miraste a los ojos y me mentiste. Deberías avergonzarte. ¡Re caliente! En las escenas finales del episodio, Juan le cuenta a Owen que le resulta muy interesante la variedad de casos que se ven en urgencias. Pero que no sé si quiero ser el tipo que espera que llegue un accidentado sangrando del cerebro. Su vida nunca va a ser la misma y la de sus seres queridos tampoco. Tiene raza. Nick le dice a Lucas que repetir su año de interno no es el fin del mundo, porque lo va a ayudar a estar mejor preparado para el futuro. Que trabajá con gente que te hace un mejor doctor, como Simón, y vas a estar bien. Teddy le cuenta a Amelia que hay un montón de pacientes con casos imposibles que están pidiendo atenderse con ella. Que quieren a la neurocirujana que está curando el Alzheimer. Geron junta sus pertenencias. Porque obviamente perdió su trabajo ahora que reincorporaron a Bailey. Que tranquila, no estoy resentida y quiero que sepas que contraté a tu esposo. ¿Cómo? Sí, gente. Geron se dio cuenta que Ben es un tipo comprometido y además no quería que Bailey tuviera que bancarse rumores de nepotismo si lo contrataba ella misma. Que gracias, gracias. Que, ah, y también les prometí a los internos que iban a ir todos de retiro juntos, jeje. Joe finalmente decide atenderse con una obsetra del Grey Sloan porque sabe que es lo mejor para su bebé. La banco, la banco. Levi y James siguen tirándose onda mutuamente. Quiero hacerte el amor. Simón y Lucas hacen las paces porque los guionistas los quieren juntos a toda costa. Gente que tiene otros criterios. Mika le pide perdón a Amelia por desubicarse en el quirófano. Y después le cuenta a Jules que es lo que la tiene tan preocupada. Que mi hermana me llamó esta mañana, tiene cáncer colorectal. ¿Qué puedo hacer por vos? Que solo sé mi amiga porque no creo que pueda empezar una relación nueva en este momento. Jules le da un abrazo y nosotros ya nos imaginamos por qué Mika se va a ir de la serie. ¡Maldita sea! Y en la última escena, Mel y Nick charlan sobre su cirugía y después se van a tomar un avión de vuelta a Boston mientras Catherine duerme como un bebé. ¡Y listo! ¡Ay, cómo me gusta Grey Saratomy! Gracias gente por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo. Así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto. ¡Buen dah!